Te quiero cuando estás distante y no te tengo Te quiero cuando paso el día pensando en ti Te quiero cada amanecer, te quiero hasta enloquecer, te quiero Mi vida la llenaste toda con tu presencia Te quiero porque me enseñaste lo que es amar Te quiero cada amanecer, te quiero hasta enloquecer, te quiero Mírame, solo mírame, más que nadie en este mundo yo te quiero Me sonré una y otra vez Porque nadie te querrá así Te quiero cuando estás enloquecer, te quiero Te quiero cuando estás temblando entre mis brazos Te quiero cuando locamente hacemos el amor Te quiero cada amanecer, te quiero hasta enloquecer, te quiero Mírame, solo mírame, más que nadie en este mundo yo te quiero Te quiero cuando estás enloquecer, te quiero cuando estás enloquecer, te quiero Así Cítulos enloquecer, te quiero cuando, influencedo, te quiero Yítulos enloquecer, te quiero cuando estás enloquecer, te quiero будет